El expresidente Rafael Correa diciéndole sus verdades a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Veamos qué fue lo que dijo a continuación. Pero además, ya somos considerados un narcoestado. La violencia es brutal, el narcotráfico brutal, el crimen organizado. ¿Qué? Capo de la mafia está preso. Ella tiene contactos con mafiosos de Los Ríos, la denunció Boscán también, que ahora resulta que es correísta. Y ella es parte de la mafia, no hay nadie preso de la mafia. O el contrario, se han escapado los jefes de la mafia. Por ejemplo, reconoce que Villavicencio era un corrupto e informante de Estados Unidos. Lo que siempre dijimos. ¿Cómo manipuló el asesinato de Villavicencio? ¿Cómo hizo creer que los corredores estaban detrás para hacernos perder la elección? También se demuestra, ya, cómo está sinvergüenza, jugaba con sus víctimas. No, te voy a meter preso, así que huye del país. Y el FBI está haciendo esto, la DEA esto, pasar la información confidencial. Y no es solo el caso de Ronnie Aleaga. Eso por lo menos con cuatro personas que esta psicópata ha hecho lo mismo. Ronnie Aleaga, Wilman Terán, Maribel Barreno, que era su amiga del Consejo de Educatura, y Anderson Boscán. Entonces, por lo menos con cuatro personas intercambiaba chat, anticipando lo que iba a hacer, amenazando, diciendo que voy a meter preso así que huya del país. Por el amor de Dios, a despertar a Ecuador, tenemos un monstruo ahí de fiscal. ¿Qué nos pasa? El odio puede llegar a tanto. La ceguera puede llegar a tanto por el odio. Miren cómo está el país. Nadie hace nada contra el mismo organizado, ni saben cómo hacerlo, ni quieren hacerlo. Empezando por la fiscal. Por favor, algunos se ponen contentos, que es contra el corregir. No entienden que abrir el hueco en el mismo bote. Que están en el mismo bote, nos estamos hundiendo todos. Ah, no, pero se ha hecho catos, metastas, y purgas, plagas. No coman cuentos. Eso fue una pelea entre ellos. Quería acuadrarse de nuevo a las cortes. Había perdido el control del Consejo de Educatura. Quería parar y controlar el concurso de jueces. Se lo dijo en su momento y se está ratificando ahora. Acaba de un testigo, de estar en tiro con la culata, Cristian Hernández, creo que decía, no, no, Hernández, algo. Decir que él operaba Pasaquicela, que es el cómplice de la fiscal, ¿no? De verdad, los crimes organizados, si muere la risa, porque esta mujer es cómplice con los Mendoza Laza de los Ríos, es cómplice en el crimen organizado. Recuerde que aquí la última palabra la tiene usted. ¿Le crea el expresidente Correa? ¿Sí o no? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios.